Música Vaya que el padre Antonio García Bernabé, mejor conocido como el padre Toño, se les fue duro y a la cabeza a aquellos que utilizan a la iglesia como vitrina para congraciarse con la ciudadanía, principalmente en tiempos electorales Bien, el día de hoy estamos con el padre Toño, padre Toño, regularmente asisten a la iglesia los funcionarios públicos y los políticos o solo en época de elecciones padre? La mayor parte siempre nada más uno que otro, tiene su intención de estar siempre viniendo domingos o frecuentemente cuando los invitan para una celebración, para un compadrasco pero normalmente pues como todo el mundo sabemos siempre pues aprovecha a veces la manera de venir nada más cuando se está haciendo una campaña o se está buscando un puesto, un lugar en la situación a veces que se está viviendo, pedirle a nuestro buen Dios que lo que hacen ellos pues de venir en ese tiempo Así es padre, no cree usted que pues como usted bien lo dice tomen la casa de Dios como un escaparate para darse a notar entre la feligracía católica padre? Sí, vamos a pensar de esa manera o de esa manera la gente llega a sentirlo o verlo que nada más se toma como parapeto, a veces la religión, a veces la iglesia, a veces el templo a veces las diversas instituciones que se tienen cuando a veces llegan a frecuentar cuando se está buscando un sitio en un puesto público que se tiene Pues si es así padre pues que Dios los perdone ¿no? Claro que Dios los perdone porque pues a ver como Jesús nos dice padre perdónalo porque no saben lo que hacen porque si supieran lo que hicieron pues a veces no se aventarían a meterse en ese enredo tan difícil que es Así ¿Y las chivas padre? Pues las chivas ahorita esperamos en Dios que hoy si puedan darle, puedan darle al zarpazo que sea al revés en vez de que el puma le dé el zarpazo a lo mejor una cornada verdad la chiva puede darle la sorpresa hoy a los pumas esperamos que sí porque con los grandes se tiene que crecer más Muchísimas gracias padre, muy mal Finalmente no hubo ni zarpazos ni cornadas pero los políticos desde zumbarán los oídos Desde el imperio del Totonacapan para los protagonistas Ernesto Márquez